Hola a todos, mi nombre es Ana María Molina, junto con Carla Torres, hace unos tres meses creamos Maca Productos Sanos y durante la creación de nuestra empresa nos llegó la invitación para participar en la incubadora de Brooklyn de Bogotá. Hoy estoy aquí para invitarlos a que ustedes también participen. Ha sido un proceso maravilloso, los mentores han sido espectaculares, Rosario y Felipe, ni se diga, de todos nos han colaborado y nos han guiado en este proceso de la creación de nuestra empresa, nos han enseñado el uso de herramientas tecnológicas para enfocarnos, para saber para dónde vamos, para cumplir con nuestras metas, para organizarnos, así que esa es una invitación a que si tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan que con seguridad no se van a arrepentir. Hasta luego.